Eso ha sido bastante heroico. ¡Lo hiciste, chico! ¡Lo hiciste! ¡Has ganado por unas cuantas carezas! Desde ese día nuestro chico no podía hacer nada mal. Era tan el fervor que el vapor era hielo. Bendición, Hércules campeón. Parte favorito en las encuestas de opinión. ¡Qué bombón, qué gran corazón! Con la frente a un monstruo y ya tienes la atracción. ¡Eres un buen nadie! ¡Cero, cero! ¡Amas un héroe! ¡Verdadero! ¡Él nunca ha dado un paso entre! ¡De cero a héroe! ¡El Upispan! ¡Él es el héroe! ¡Es todo un as! Vuelve locas a las chicas. ¡Uh, sí, as! Y en donde esté su rostro, ¿ves? ¡Hermosa! Entre las monedas y el papel, la bolsa la saltar. ¡Es rico y es famoso! ¡Nuestro kilo de oro va a que hablar! ¡Cuidado! ¡Díame! ¡Amerga otra vez! ¡Tú, Té y cúmate! ¡Tú, a! ¡Siempre diez! ¡Todos van, solo para ver! ¡Su perfecto cuerpo, eso es mútuo, los poder! ¡El Fules tiene, me y pence! ¡Toda la gente se enloquece! ¡Hecho de bronce y matan pan! ¡De cero a héroe! ¡El plan titán! ¡Ahora es un héroe! Que Don Juan Que el sol hace gladiadores ¡Hércules! ¿Quién es un líder con honores? ¡Hércules! El mejor ¡Qué maravillo! ¡Qué sabor! ¡Qué preferido! ¡Hércules! ¡Qué hombre! ¡Hércules! 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 ¡Es así!